Bueno, lo de los presentes aquí realmente es un acto de amor. Yo si no tuviera que tocar me hubiera quedado en mi casa mirando el Animal Planet. Estoy Lea, ¿no? No sale acá. Antes tampoco, pero ahora me importa más. Soy yo. ¿Qué crees que haga si alumbro y hago sombra al mismo tiempo? No entiendo que te enoja cuando lo que te digo es lo que siento. Pienso que se gasta la tiza y se vuelve polvo al viento. Desperdiciándolo todo de nuevo esta vez Una vez detrás de otra No póngase esa cara Prefiero que me digas algo feo Algunas veces pasa Mira si no hay razón para saberlo No se despilfarra la suerte jugando al aburrimiento Desperdiciándolo todo de nuevo esta vez Una vez detrás de otra 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 Ah, ah, ah Cuando por fin crucemos la distancia Que nos une y nos dispara Sabremos más de ese callar continuo De lo que dice más que las palabras Debo seguir porque mi amor se ha ido Y duele tanto el camino hoy Debo llegar donde mi amor no ha ido Quiero que vengas conmigo Quiero que vengas Vengas conmigo Cuando por fin crucemos la distancia Que nos une y nos dispara Sabremos más de ese callar continuo De lo que dice más que las palabras Debo seguir porque mi amor se ha ido Y duele tanto el camino hoy Debo llegar donde mi amor no ha ido Quiero que vengas conmigo 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 Estás hecho de piedra Estás hecho de piedra Estás hecho de piedra Aunque viniera tu sonrisa En un frasco de vidrio No resultaría No quiero entender de nada Quiero darte lo que siento Si permanece abierta tu ventana Seré testigo de tus sueños Si permanece abierta tu ventana Esta canción se llama El entero Está en el disco último que acabo de sacar Se llama Emoción homicida Además está decir que mata Y dice No verde lugar No una pieza No un fragmento No el escenario Sino el entero En que se parte todo Y testimoniar Y testimoniar Que no sabemos Solo creemos Y hacemos cuentas Que no nos cierran Por ningún costado Pensaba escribir un libro Que hablara de los motivos Por los que se dan las cosas Pero no tiene sentido Perder tiempo en escribirlo Si son días que se van Hojas que se vuelan Tinta que se quema No verde lugar No verde lugar No una pieza No un fragmento No el escenario Si no el entero Si no el entero En que se parte todo Y testimoniar Y testimoniar Que no sabemos Solo creemos Y hacemos cuentas Que no nos cierran Por ningún costado Pensaba escribir Pensaba escribir un libro Que hablara de los motivos Por los que se dan las cosas Pero no tiene sentido Perder tiempo en escribirlo Si son días que se van Hojas que se vuelan Tinta que se quema Si son días que se van Hojas que se vuelan Tinta que se quema Muchas gracias Animados pero suspendidos Han quedado Dos cuerpos que nos obedece Simples formas Una letanía De cantos que llegan Que llegan del fondo De la alba Dicen que todos los días Se abrigarán Con el manto De este momento Dice saber La medida Para entregar Y recibir calor O fuego Extraviados en el desatino Bailamos Bailamos La danza De las agudezas Con afano Hemos construido Un abrazo Un ídolo De talla De talla Gruesa Dice que todos los días Se abrigarán Con el manto De este momento Hemos construido Y dice también La medida Para entregar Y recibir calor O fuego guitar solo Estaba pensando que el otro día Todo parecía estropeado No era lo que yo quería Pero si paso es pasado No es que me haya arrepentido Pero me parece raro Sin aparente motivo Mi corazón se ha parado Por eso Como ya no tengo pulso Y la sangre se me ha helado No te pido que me quieras Ni que vuelvas a mi lado Gracias Curvas del camino Desvió al destino Atajo donde se pierde el sentido Luces entre sombras Pastos dormidos Y si hay una señal Es un ser vivo Para comprenderla Hay que mirarla Y para haberla visto Hizo falta Sentir Razonar Resentir Reconocer Recordar Sentir algo igual Y no recordar No razonar Ni presentir Reconocer Olvidar Pensar Algo más Para sentir Sintonizar Madre desconsuelo Padre aturdido Hermano solo brillante Hijo perdido Hijo perdido Cuna de la dicha Y de las penas Amor En sangre Plasma Que asemella Y no hay que comprender Solo hay que encontrarlo Para eso Hace falta Sentir Razonar Resentir Reconocer Recordar Sentir algo igual Y no recordar No razonar Ni presentir Desconocer Olvidar Pensar Algo más Para sentir Sintonizar Sentir Razonar Resentir Reconocer Recordar Sentir algo igual Y no recordar No razonar Ni presentir Desconocer Olvidar Pensar Algo más Para sentir Sintonizar 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 Tu vida No es Lo que tenías En la cabeza O tu cabeza Está vacía Ahora que tenés Una vida Tampoco será Lo que tú me desimaginas Unos sueños Que nunca combinan con la realidad Pero que te mantienen con vida Además de hacer bien Hace falta Respirar Otro aire Que no sea suspiro Tu vida Como es La dibujaste En una mesa De un bar Que ya no existe Más Las cuatro patas Del olvido Que cargan Con un mapa Vacío Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sombras Sombras del suelo Ágiles Alas Sabias Palabras Tontos Recuerdos Y esta canción Va a terminar Casi olvidando Dispongo Pensar Es enruta Luego silencio Hoy Martillo Retruca Y esta canción Va a terminar Y estamos caminando En círculos El humo Es más liviano Que el aire El aire está cargado Y esta canción Va a terminar 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 mal 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 Abandonar tu carga Fíjate, todo está apoyado sobre el suelo Y haz el lugar que haga falta En vez de armarte una belija de viajero Para llevar Lo que vale menos que su peso Y así las cosas Fueron hechas Para ser tenidas Hechas para ser vejadas No hay que perder La calma Si empantanados en la suerte no se encuentra La soledad Es un ancla Tan hondo se ha clavado a dormir en el lecho No hay que olvidar Que no hay forma de vivir sin amar Y así las cosas Fueron hechas Para ser tenidas Hechas para ser vejadas No hay que perder Negra está tu ilusión Aunque no ves el fin Vas a empezar de nuevo Rutas para olvidar Hasta reventar Lejos no vas tan lejos Un artificio Más madera Por cortar Aliento de los perros Calentando el lugar Donde van a destacar Todos tus dulces sueños Negra está tu ilusión Aunque no ves el fin Aunque no ves el fin Vas a empezar de nuevo Rutas para olvidar Rutas para olvidar Rutas para olvidar Hasta reventar Lejos no vas tan lejos Un artificio Un artificio Mal madera Por cortar Aliento de los perros Calentando el lugar Donde van a destacar Donde van a destacar Todos tus dulces sueños Tendrás la parte de Que prefiero quedarme Cuando al cerrar los ojos imitas La forma que me hace invencible Tendrás la parte que prefiero quedarme Cuando al cerrar los ojos imitas Cuando al cerrar los ojos imitas La forma que me hace invencible La forma que me hace invencible 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 Bueno, quiero invitar a mi amigo Juan Ravioli Para hacer la última canción Bueno, y vamos a elevar todos una plegaria Para que nuestro auto se convierta en bote Para volver Este tema se llama Zonajeros y Diza Antes de empezar a decir DJ Que suenan desde ayer Los Zonajeros que dejaste colgando De mi selva en este cuerpo Y no he dormido desde entonces escuchando Cascar de beso caballo En remolino de risa de sal Sentir trepar por la nuca El aliento suspendido en el aire Que ya no es porque ha sido Que ya no es Que ya no es porque ha sido Y que ya no es Antes de empezar a decir Sentiré que suenan desde ayer Los Zonajeros que dejaste colgando De mi selva en el aire De mi selva en este cuerpo Y no he dormido desde entonces escuchando Tres panes de beso caballo Cascar de beso caballo En remolino de risa de sal Sentir trepar por la luz El aliento suspendido en el aire Que ya no es porque ha sido Que ya no es Que ya no es porque ha sido Que ya no es porque ha sido Que ya no es porque ha sido Bueno, en serio, muchísimas gracias por haber venido Y sigue Federico Ken, su banda Y nos vemos la próxima Aplausos 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 Aplausos